Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de gramática. Yo soy Miss Nadia y el día de hoy vamos a continuar con el tema de la estructura del sujeto. Recordamos que dentro del sujeto podemos encontrar núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y aposición. El día de hoy vamos a aprender sobre el modificador indirecto. Entonces vamos a recordar lo que ya hemos estudiado en temas anteriores sobre el núcleo del sujeto y modificador directo. Recordamos que en este caso tenemos la oración el gato de Luis es muy tierno. Lo primero que vamos a hacer es analizar el sujeto. Señalamos una vez que hemos ubicado el sujeto, ya que en esta oración se está hablando del gato de Luis, vamos a hallar el núcleo del sujeto. Es la palabra más importante, ya que se está hablando del gato, no se está hablando de Luis. Hay que tener mucho cuidado aquí porque el núcleo del sujeto es la palabra más importante, ¿ok? Entonces vendría a ser el núcleo del sujeto y luego tenemos el que viene a ser un modificador directo, ya que es un determinante artículo. Los modificadores directos pueden ser los determinantes o un adjetivo, ¿ok? Entonces, ahora sí, pasamos a lo que es el modificador indirecto. ¿Qué es el modificador indirecto? Es el conjunto de palabras unidas al núcleo por medio de preposiciones. Estas son a, con, de o sí. Lo representamos con las iniciales mi, modificador indirecto, ¿verdad? Ahora, ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos para hallar el modificador indirecto. En sí, vamos a hallar toda la estructura de la que ya estamos aprendiendo. Una vez, aquí tenemos el gato de Luis es muy tierno. La misma oración vamos a utilizar que usamos al inicio del tema. Hallamos el sujeto primero, el gato de Luis, que vendría a ser el sujeto. Ahora sí, vamos a enfocarnos en cada palabra. Primero, hallamos ahora el núcleo del sujeto, que vendría a ser gato, ya que es la palabra más importante. El, viene a ser el modificador directo, ya que es un artículo. Y ahora, ¿qué sería esto? Aquí tenemos de Luis. Ah, aquí en la definición dice que el modificador indirecto es la palabra que está unida al núcleo. ¿Cuál es la palabra que está unida al núcleo? Y puede ser una preposición. En este caso, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la preposición de... Y la preposición de está unida al núcleo. ¿Ok? Entonces, todo lo que viene después de la preposición vendría a ser el... Modificador indirecto. Muy bien, chicos. Entonces, ya tenemos resuelto aquí la estructura del sujeto. Siguiente ejemplo. Por ejemplo, la sopa, la minuta, es sabrosa. Hallamos... Primer paso, hallamos el sujeto. Sopa, la minuta. Es de la que se está hablando en oración. Ahora, hallamos el núcleo del sujeto. ¿De qué se está hablando? De la sopa. Entonces, la palabra sopa es un sustantivo. Recuerda que el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, un pronombre, un verbo sustantivado. Entonces, en este caso tenemos sopa. ¿Qué vendría a ser núcleo del sujeto? La, ¿qué vendría a ser la? La es un artículo, determinante artículo y es un modificador directo. Ahora tenemos la preposición a y luego dice a la minuta. Entonces, todo esto vendría a ser el modificador indirecto. Siguiente oración. El perro sin pelo es una raza oriunda de Perú. Primer paso, hallamos el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién se habla en la oración? Se está hablando del perro sin pelo. Núcleo del sujeto. Perro. Modificador directo. Él. Y sin pelo vendría a ser el modificador indirecto ya que se está uniendo al núcleo mediante una preposición. ¿Ok? Siguiente oración. Tenemos aquí, el arroz con pollo es mi plato preferido. ¿Qué hacemos? Hallamos el sujeto. El arroz con pollo es el sujeto. ¿Cuál es la palabra más importante? ¿De qué se está hablando? Del arroz. ¿O se está hablando del pollo? Hablando del arroz. Entonces, en este caso vendría a ser el núcleo del sujeto. Ahora sí, él vendría a ser el determinante artículo modificador directo. Con pollo aquí se está uniendo al núcleo una preposición. Entonces, todo lo que viene vendría a ser el modificador indirecto. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Bendiciones para ti y toda tu familia. Bendiciones para ti y toda tu familia.